Novena por las benditas almas del purgatorio, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico tengas piedad de las almas del purgatorio, recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores, para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre Celestial, te doy gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador Jesucristo, eres el Rey de reyes en el país de la dicha, te pido que por tu misericordia oigas mi oración y liberes las almas del purgatorio. En particular, a todas las almas de los fieles difuntos, llévalas de la prisión de las tinieblas, a la luz y libertad de los hijos de Dios, en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Amable Salvador, aviva mi fe y confianza, acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Amable Salvador, quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos padres, hermanos, hermanas, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a esas benditas almas, y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan, los bendecidos por mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. San Mateo capítulo 25 versículo 34 Día sexto, Señor mío Jesucristo, que quisiste que honrásemos a nuestros padres y parientes y distinguiésemos a nuestros amigos, Te rogamos por todas las ánimos del purgatorio, pero especialmente por los padres, parientes y amigos de cuantos hacemos esta novena, para que logren el descanso eterno. Oración por un miembro de la familia Oh buen Jesús, el dolor y el sufrimiento de los demás conmovían siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de nuestros queridos familiares del purgatorio, oye nuestro clamor de compasión por ellos, Dios, y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones, disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Oración por nuestros padres difuntos Oh Dios, nos mandaste honrar Padre y Madre, Por tu misericordia, ten piedad de nuestros padres y no recuerdes sus pecados, que yo pueda verlos de nuevo en el gozo de eterno fulgor. Te lo pido por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para las almas del purgatorio Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la iglesia universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Oración final Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder, Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos, que nos han precedido en la fe, participen de su victoria, y disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo, y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua, descansen en paz. Amén. María, Madre de Dios y Madre de Misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. ¿Cuál alma perdida entre la pobreza de que Jesucristo tuvo compasión? Más allá del sol, Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Y si por el mundo yo voy caminando de pruebas rodeado, y de tentación. Sé que Jesucristo que me está llamando, me llevará a salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A todas las razas del linaje humano, Cristo nos ofrece plena salvación. También una casa no hecha de manos, que está preparada, allá en su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol.